No anda ahí, dice... Que la mía era el último... El día que nadie me hace feliz... Que me levanta... Que lo pegas con el suyo... Que me levanta... Que lo mío no me lo hacen... Que me levanta... Que las mamas le confunden... Que no hacerte, que no hacerte... Que no hacerte conmigo, no... Que me levanta... Que lo pegas con el suyo... Que me levanta... Que lo mío no me lo hacen... Que me levanta...